Ah, microphone chip, one, two, one, two Venica rap in the house negro El comadreja in the house negro Ah, shit, yo, yo Escupiendo real shit como siempre Fumando buena mierda de enero a diciembre Mi rap es diferente, no encuentro oponente Lo siento, pero no hay nada que me haga frente Valencia representa, va pisando fuerte En el mapa solo mandan la puta costa este No tengo culpa de que suene tan potente Mi rap pega tan fuerte que te rompe todos los dientes Me pongo demasiado ciego en los conciertos Hasta que llega un punto que me desconcierto Mi hombre Hasis ha sido mi maestro Y lo será hasta que me den por muerto Fumándome la vida segunda a segundo Disparo mis balas contadas contra este mundo Microphone, check, one, two, número uno El puto comadreja llega reventando culos Me quedo en los noventa, me flipa lo de school Todo el día escuchando a los gu Smoke room on the avenue Listen to my crew Por el culo os metéis el puto autotune Mira como me salgo No sé si te das cuenta pero hablas demasiado Escupiendo rap si lo veo todo más claro Es Benica Rap quien te deja noqueado El tiempo se acaba, no sé si lo has notado Tantas cosas malas que he pasado Mi alma se machó para volver con el diablo Esto es pa' la gente real que sabe de lo que hablo Esto es pa' la gente real que sabe de lo que hablo Yo Hoy tan fumado que beso el cielo Kill the sky y saco la sack para estar All the flying Estate atento, escúchame maniga Que saco la puta para hacerme un hit Hey yo God, solo pienso en fumar Soy como una corta a punto de disparar Con un porro sobrevuelo en la ciudad Game over, se va acercando tu final Paso de lo fácil, me gusta lo difícil Le meto mi polla en la boca a todas esas dichis Te dejo alcado en el árbol como John Wickfield Estos atentos que soy más rápido que Riddick Así que no me cuentes todas tus historietas Que ya tengo bastante con proponerme mis metas Si el rap es un deporte y tú eres un buen atleta Yo voy a ser legendario como la piedra de Rosetta